Marcelo Tineggi confesó cuáles son beneficios de estar soltero. Hace mucho tiempo Marcelo Tineggi puso fin a la relación con la madre de su hijo más pequeño. Desde ese instante se dedicó a conectarse con su ser interior y dedicarse a mejorar los vínculos con sus hijos y amigos. Como también perfeccionarse en lo laboral con el regreso del bailando. Estuve muchos años en pareja, me encanta, tengo que reconocerlo. Hoy me siento muy bien. Aprendí a estar bien así. No estoy solo, estoy con mis amigos, estoy mucho más con mis hijos. Cuando estoy solo, físicamente, me da por mirar la luna, los aviones de aeropuerto. Tomando un shintónico una gaseosa, comenzó. Y agregó, le doy tiempo a otras cosas, que por ahí en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando más tiempo para mí. Es medio idiota decir la frase estoy en pareja conmigo mismo. Pero creo que hoy me priorizo yo antes que tener un vínculo. Mañana me enamoro perdidamente y voy a estar así, no te digo que no, pero ahora es un momento que me siento bien estando así. Como digo, estoy bien, no tengo ganas de nada, no tengo la necesidad diferente a las cosas que tengo. Las acepto tal cual son, sumo. Me gusta entrar soltero al programa, quiero hacerlo, quizás por muchos años de haber estado en pareja. No cambia nada, nadie me está diciendo que tengo que hacer, pero hay algunas cosas que te frenan o por ahí al otro le puede molestar, sin que te diga nada, afirmó. Es algo que lo voy a poder disfrutar mucho y creo que la gente también lo va a poder disfrutar. Es algo en el sentido que estoy libre y no tengo ataduras o compromisos con nadie. Me parece que es algo divertido, que le va a sumar al programa, cerró el ex de Maric Zabashi.